Hola amigos, muy buenas tardes Hola, bienvenidos a un video nuevo Estaba bien lo paré porque puede venir Pero y mi papá, sí Ah, como ya vieron este, vamos a hacer una entrega de un regalo que viene para la mía y yo para su juan y para mi el colo y para mi el colo y yo creo que le iba a regalar pero no sabía había muchas decoraciones pero tiene chocolate El chocolate es la parte de su diente de algo, ¿eh? Sí, porque el chocolate no come tanto a mi papá entonces algo que él lo disfrute y nosotros pensamos en algo y nos ocurrió eso Ah, como ya está aquí las golosinas Ya sé que le va a gustar porque ¿Y mi papá cómo le gustan esas golosinas? Yo sé por qué él las come, entonces yo lo he visto Y también estas hamburguesas para que él las disfrute Pero no sé cómo ponérselos Ahí está, ahí van a salir Esto es detrás de la vejiga aquí arriba, ve Ay, se cae, va Ay, se cae, va Ya está listo Detrás de esas dos Ahí, ahí es Ahí, déjalo Ponerle las hamburguesas para que se vayan a venir Mira Dilan Dilan Es que con este calor Es que con este calor está, cae bien El tomate de gusto ¿A que si va? Sí A ver si no viene Y después hay que llamarlo Y ese que, ese que viene de parte del gordo Dice super abuelo ¿Crees que le va a gustar nada? ¿Qué? Sí le gusta Sí le gusta Hasta a mí me está gustando que nada de mí ¿Qué? 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 Sí, con el agua así y la caja ¿Y ahorita? Hay que llamarlo Voy a llamar ¿O qué? ¿Alguien lo vaya a llamar? No, ahí está Ahí está la moto Está barriendo allá afuera Atención Bueno, entonces allá viene Ahí viene Ay, papá Creo que ahí viene Yo lo fui llamar Estaba barriendo Ahí viene Tan raro Papá No, lea, lea ahí ¿Qué? ¿Qué? Mira mi parte del nen ¿Qué? ¿Listo? ¿Qué? ¿Qué? El nen ¿Qué? 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 Lo agarras, el nen ¿Qué? ¿Qué? Yo, el gato Es que Y eso A ver si le va a gustar A ver si te va a gustar Ahí trae lo que le gusta Ahí está Gracias a la hija porque se lo dejamos a él Ah, el lic lo traía para mí Sí A él le gusta Bien rosado, bien de rojo ¿Quieres tu huevito para conmigo? ¿Quieres que está ahí? Me gusta Ahí está Bueno, gracias a ustedes También Juan Sí, y el nene Ahí viene el frío Viene el frío Viene el frío Ya viene como que dice preparado Vienen calientes las hamburguesas Sí, porque traen dos Traen dos hamburguesas Y dos cocas Coma papá Si tiene hambre, coma Y no guarda para más tarde Ahí está Ahí está Ahí está Solo nosotros tres faltábamos Todavía no Nos tardamos Pero ahí trajimos el regalo Para que el papá lo disfrute Mira su globo del gordo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo no voy a comer Una hamburguesa de esta Vaya, ya se lo trajimos de una vez Ahí siéntese ¿Para qué? Porque si no se van a poner frío las hamburguesas Yo dije Andan por la iglesia Y cuando van a venir las hamburguesas Van a estar frías Pero en eso que mi mamá dijo Que ya habían regresado Sí, temprano Ahí está Entonces Ahí le pusimos Las golosinas Que dice Don Ailey Que le gusta bastante Le gusta Las chetas Las chetas Ajá Ahí está Cuidado con el gordo Porque el gordo Ya quiere comer también Ah, sí Y mete la mano a la comida Mete la mano a la comida Sí, mete la mano a la comida Sí, no deja comer No deja comer Cuando está comiendo Mete su mano Una de turnos para comer Ya hay que darle de comer Y ya Ah, pero todavía no Hasta el otro mes, ¿verdad? Sí ¿Por qué va a cumplir seis? Le van a dar a pesar Pero así es probadita No es probada No es ilusión Pero así como ahorita Todavía no Cinco tiene Cinco Ya el nueve Va a cumplir dos Yo casi no sé De seis De seis meses Pero como todavía No tiene dientes Es como le vas a dar Así bien Bien rojo Viene de los cachetes Sí Ya se puso bien rojito Dilan Ya 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 vamos cambiando A ver cuántas veces Cómo se ensucia Ah Sí Ah Porque Cómo se llama Siente mucho calor Ajá Siente mucho calor Pero igual allá ¿Cómo va a ver? Sí También Yo cada vez Te lo cambio Se mueve en su playera Sí Porque ¿Cómo va a ver? Ahí si Las personas dicen Que es porque Los dientes Le van a salir Ajá Y yo le tengo en cuenta Así como Aquel mordelón Para que lo muerda Para Como él Cuando se lo pongo Lo empieza a morder Si lo muerde Lo muerde Ahí anda el gato Abajo Ese gato En todos los videos Sale No hay ni un video Que no salga Siempre sale Pobrecito Sí cargaron Ahí está Entonces Entonces Mami no como agua Ah No le hace mal No lo ponemos A ver No me hago Agua Sí Ahí pusimos la coca Porque No es de todos los días Que se toma la coca Nada más ahorita Ajá Todavía pasa Ahí anda mi gato Tan bonito Ahí Yo miro que está más seco Lo que está más seco Ah Bueno Entonces Ahorita vamos a dejar El video por ahí Ya el gordo Pues ya Hizo su entrega También Ahí había dejado Un globo Casi no se escucha Por esa bulla Ajá Bueno Bueno Entonces Ahorita vamos a dejar El video por acá Neily ¿Vas aquí en frente? Bueno Mírensela Neily pues Bueno Entonces Nos vamos a despedir Y Nos vemos En En otro video Adiós Adiós Adiós